Me encanta la cerveza, dale vas a cerveza Para que te abrazo y vas a punto Porque tu sabio no vienes, yo doy a mi vida Porque te ves impulsando a tu lado Con todo lo que me pidas, por esas cosas La vida doy por la vida que yo quiero vivir Voy a estar siempre cerca de mis amigos Porque estas largas charlas no dejan vivir Porque el destino siempre no se lo mate Y nos está perdido, bien por venir Con todo lo que me pidas, por esas cosas La vida doy por la vida que yo quiero vivir Porque cumplan tus sueños a que son mi amor Y ahora te daré en mi hogar y de mi sol ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh!